Música El Partido Popular ha presentado una hoja informativa que bajo el nombre Santa Ana Popular pretende dar a conocer el trabajo de la formación política en esta aldea Alcalaína. Pues yo al ser santanera y estar en contacto directo con los vecinos, estoy al día de todas las necesidades que tenemos en nuestra aldea y todos los meses intentamos llevar algún tema relacionado de Santa Ana para tener mejoras en nuestro pueblo. El motivo de editar Santa Ana Popular es para que los vecinos de Santa Ana tengan conocimiento del trabajo que mes a mes llevamos en el pleno de Alcala La Real. Se han editado 500 publicaciones, 500 hojas que se van a repartir casa por casa y ahora mano en mano por todos los vecinos de la aldea. También es un medio para poder hablar en contacto con ellos. Lo que queremos es que vean que estamos cerca de ellos, que todos los meses se trabajan bastante las aldeas, no solo esta de Santa Ana sino en todas las aldeas de Alcala La Real. Miembros del PP han repartido por todos los hogares en la población esta hoja informativa, entre cuyos contenidos destaca la negativa de la Junta de Andalucía e incluir en los presupuestos de este año la conexión entre los polígonos El Chaparral y Llano Mazuelos, así como numerosas peticiones de mejoras en infraestructuras. Miembros del PP han repartido por todas las aldeas de Alcala La Real.